Estaremos inaugurando una hermosa autovía hasta la ciudad de Altagracia. Tenemos en construcción dos autovías más, una hacia Montecristo, la Ruta Nacional Nº 19, y otra, la Ruta Nacional Nº 36, que va a unir las dos capitales de nuestra provincia. Son rutas nacionales que las estamos transformando en autopistas con la plata que los cordobeses pagan cuando pagan los impuestos. Y lo hacemos como una manera de apoyar, ni qué decirles lo que aportan los compañeros trabajadores. Ellos todos los meses vienen pagando el impuesto a las ganancias de manera general. Y hoy escuché cuando venía hacia aquí que la señora Presidente anunciaba que la segunda cuota del aguinaldo no va a tener el impuesto a las ganancias. Y ofrecía al mismo tiempo que el año próximo las centrales obreras y los empresarios, junto a todo el pueblo argentino, en un marco de debate, resuelvan cuál va a ser el mínimo del impuesto a las ganancias. Yo personalmente creo que quien trabaja ya demasiado esfuerzo pone con su trabajo y con lo que decía usted. Pero mi opinión, mi opinión no tiene por qué ser la valedera. No tiene por qué ser la valedera. Creo que habrá que escuchar todas las opiniones. Yo quiero vivir en un país donde valga la pena estudiar, donde se pueda trabajar, donde vengan a invertir, donde podamos ahorrar y donde respetemos a quienes piensan diferente. Porque quien piensa diferente nunca será un enemigo. Es tan solo un argentino que piensa distinto. Yo creo que la Argentina debe tener un solo enemigo. Ese enemigo es la pobreza. Pero entre argentinos no puede haber diferencias irreconciliables. Y para eso necesitamos diálogo, comprensión y consenso. Señora Ministra, le agradezco muchísimo que me permita enviar a la señora Presidenta este mensaje cordial y amistoso. Y quiero por último felicitar a los trabajadores. Muchachos, ustedes todos los días hacen una patria más grande. Por encima de lo que resuelvan los gobiernos. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Felicitaciones, reloj, por esta magnífica incorporación al mercado automotriz. Felicitaciones, José. Muy político el acto. Felicitaciones, José. Muy político el acto. ¿Eh? Y hazme tranquilo. Felicitaciones, José. Muchas gracias. Australia engagements,